Hola queridas amigas y amigos, en el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas arepas de yuca y maíz peto, bueno yo tengo acá ya los ingredientes, miren, esto es yuca cocinada rallada, la cantidad la que ustedes quieran hacer, esto es queso doble crema rallado y tengo también lo que es el peto, solo cociné el peto, lo molí y lo tengo ahora ya con sal, ya le agregué sal, entonces vamos a empezar la preparación, vamos a mezclar los dos ingredientes que hay que mezclar que son estos, estos son los dos ingredientes que hay que mezclar, el peto y la yuca, entonces vamos a hacerle con las manos bien limpias, ya me había lavado las manos muy bien antes de empezar, entonces mira con las manitas bien limpiecitas vamos a moldar esto y vamos a ir agregando vamos a ir agregando la yuca y vamos a ir mezclando vamos a ver que cantidad se me va para esta masa vamos a incorporar muy bien la yuca con el con el peto recuerden el peto no lleva nada más de sazón solo lleva sal nomás y la yuca también es cocinada con sal vamos a agregar un poquito de agua si sienten la masa seca le van agregando un poquitín de agua bueno con el peto lo que hago es entonces lo echo en agua de un día para otro después lo cocino lo quede bien sequito y lo muelo y lo tengo listo para hacer arepas en cualquier momento entonces vean así hemos incorporado ya la yuca muy bien al peto ahora vamos a armar las arepas estas arepas bueno lo bueno de hacer estas preparaciones estas arepas es que a la hora de alimentarnos pues va a ser mucho más saludable puesto que muchas personas pues les gusta mucho comer es pan bueno miren aquí ya tengo incorporado muy bien la yuca y el peto ahora vamos a armar las arepas estas arepitas también se pueden rellenar de pollo o de carne miren vamos a empezar a armar la primera arepita miren el peto se deja moldar muy bien miren vamos a rellenar con queso ya les digo pues yo no les digo cantidades porque pues ustedes miran qué cantidad necesitan miren ahí ya nos queda redondita y ya lista para asar entonces vamos a hacer varias así y las voy a poner a asar y ya les muestro bueno la voy a poner en este tiesto miren ya le tengo la mantequilla ya está bien caliente y las voy a colocar ahí bueno voy a colocar esas tres a asar cuando esté dorada por ese lado la voy a voltear miren aquí lleva más o menos ya 10 minutos desde que la coloque y ya casi están listas para darles la vuelta miren aquí ya les voy a dar la vuelta vamos a ver cómo están por este lado miren voy a agregar un poquito más de mantequilla ya las tengo listas por los dos lados están igual miren y las voy a bajar ya les quería mostrar acá esta del mismo ya de arepas miren miren ustedes cómo se ve deliciosa 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 el sabor les digo que es una de las mejores bueno queridas amigas y amigos este era el vídeo que quería traerles en el día de hoy espero que les haya gustado y que lo hagan que me comenten que se suscriban si aún no lo han hecho y que me regalen un like bueno queridas amigas y amigos y no siendo más por hoy hasta una próxima pasión no 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 I think we've seen it all, just make the call I'll come running over, we don't need no miracle It's unconditional, just make the call And I'll be yours I'll come running over, we don't need no miracle It's unconditional, just make the call And I'll be yours Tell me in a miracle In a miracle Oh, you open up a world behind the stars Oh, you make me see the things I never saw Oh, you made me see the things I never saw Oh, you make me see theatoils Oh, you make me feel Handy Or you make me feel And I'll be yours Oh, you make me feel